a lo que vinimos ahí como escucharon a don omar creo que ese fúndico de don omar y del yankee vela junto ser es algo muy esperado y que cayó muy bien fue una noticia bien chula y el que don omar lidar yankee hacen la pase después de una rivalidad no porque el hombre se va a convertir ya no ya no ya no quiere tú sabes tendría en la mitad ya el hombre ya pasó que que ya el hombre terminó ese ese esa etapa digo te vialo exactamente hoy el mundo es un lugar que mejor un chin mejor hoy luego de que el reggaetonero boricua don omar compartían en sus redes sociales un mensaje sobre su colega y compatriota daddy yankee en una aparente reconciliación el big boss reaccionó y dijo william gracias por darnos a ambos la oportunidad de hablarnos de todo corazón no don omar también ha hecho grandes cosas por este género y dentro de la rivalidad como bien dices que nos dividía hoy me siento tranquilo de saber que eso quedó atrás y somos un ejemplo de que podemos tener diferencias pero siempre existirá espacio para el perdón así que ya él se acaba formalmente la rivalidad histórica entre estos dos pilares del género urbano a nivel mundial bueno ahí está no sé cuánta reconciliación van en la historia de todo desde ahora la final pero bueno es de parte de dar y yankee yo considero que la final pero conociendo a will al andrón don omar compañero allá estoy comiendo boca ya le digo lo que ok entonces yo yo digo que la final de dar y yankee yo entiendo que la final porque dar y yankee ya tiene sus planes con dios y ese tipo de cosas de ya en una persona pacífico la persona que no tiene problemas entonces ahí quedó muy mal puede estar contento ahora por último que tiene varias personalidades porque hay que decirlo el hombre medio ruso no habrá desahogate que tú aquí ya no no pero la verdad el hombre no 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 es cierto como mal tiene varias personalidades en medio un tipo un tipo temperamental ahorita viene ahorita fue con dar y yankee que él hizo la pase hay un rafi pina y no hay no hablaba todavía se acuerda de una vaina que pasó en el 2000 tanto y vuelve a remeter contra los dos y ahí se va a dar y aquí en el paquete por eso le digo de parte de dar y yankee yo entiendo que ya es todo está cerrado todo está finalizado porque dar y aquí tiene unos planes de yankee una persona pacífica una persona que no ten problema ahora recuerden que don omar es una persona que tiene una personalidad que puede puede que se acuerda mucho del pasado le gusta trae vaina del pasado a relucir cuando se quilla no porque en tal fecha no me dieron un dinero entonces y está ahí yo dar y yankee estaba tú sabes por lo que pasó el otro día te lo digo puede pasar en quizás en un año o dos puede no sé acontece de algo ya con la sale ahorita sale rafi pina y tú sabes que todavía hay un problema pero como te digo él hizo la pase con una parte con la parte de dar y yankee pero falta tú sabes que el equipo de dar y yankee una estructura demasiado grande nosotros sabemos de rafi pina y dar y yankee pero esa estructura tiene mucha gente me entiende que quizás no son conocidas en el ámbito de la farándula pero el nivel del negocio son son gente que tú sabes y que pueden involucrar y sonar tú me entiendes y uno arrastra al otro y tú sabes que al dar y yankee ser la cara cuando se hable de ese equipo del big boss tanto del jefe como los coordinadores barra atrás la cara de dar y yankee mente entonces o que esperemos que no pero yo no creo mucho en esa reconciliación y más saliendo de él del propio del mismo yo pienso yo pienso que esto será como tenía que ser con respeto no porque siempre ha habido respeto sino pero con algo así bien chulo en palabras que lo etiquetó y todo y también dio sus palabras porque ya el tipo se está retirando en busca de dios no entiende y don omar siempre ha sido rivalidad en escenario después que hicieron la canción volvieron con otro problema por pinas récord y eso es un sinnúmero de problemas que tenían pero ya se sanó esa herida porque el boss va hacia otro lugar que no es el mismo de don omar ahora mi ídolo y mi artista don omar tiene que ponerse los pantalones ahora si se quiere quedar con el trono del reggaetón tiene que ponerse la pila y tirar reggaetón por un tú y se te llave como él lo sabe hacer romantiqueo el chanteo como él quiere hacerlo pero esto es bonito para que usted vea los los artistas los futuros artistas que van subiendo que cuando hay problemas liricales no se llevan a lo personal claro porque si esa gente con poderes se fueran a lo personal hubiera está muerto porque tienen dinero para hacer de todos y eso así mi opinión sobre los problemas de ellos eran más de go que otra cosa porque pertenecían a la misma compañía y fueron cosas tú sabes más de ego yo entiendo de los de dar y yankee con lo que dijo don omar en aquella entrevista donde le expresó que no que no salió en un periódico que si yo que sean cosas como a veces sin sentido no pero no que no salen en la portada de teleno y yo que yo no salí que lo que pasa no hay que ser celosos porque si es un evento si somos los asobrosos somos los tres no porque yo soy el más viejo aquí no aquí si no son sobrosos son sobrosos los tres tienen que hacer toda la posición no me voy a revelar porque yo no salí en el diario libre si ustedes estaban ahí porque eso fue lo que lo que a don omar como don omar no tenía esa organización en ese momento esa que sacó esas dos esas canciones con dar yankee pina inteligentemente tuve vendió lo de él vendió vendió el artista de entonces no vamos acá pero vende a mí también porque estamos vendiendo un show por eso fue el problema sí sí pero para finalizar ya con el programa vamos al sondeo que se sostuvo en el estadio julián javier los gigantes campeones lo dije hoy ya ustedes saben hasta mañana